Luego de casi 24 horas de estar desaparecido, el cuerpo de un adolescente de 17 años que se lanzó al río Guatapurí fue hallado por el sector de Zapato en Mano en la margen derecha del río. Tras labores de búsqueda por parte de los buzos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, pudieron ubicar el cadáver del menor de edad. Él salió a las 2 de la tarde de la casa y salió con una amiga. Ella me dijo que venía para el río y lo que me dice ella, pues yo estaba en mi trabajo y cuando me avisan que no, que él se lo llevó la corriente pero no me dijo más nada y yo me dirigí hasta acá. Hablé con ella y me dice que no, que él estaba nadando pero que él le pidió ayuda porque él no dio para salir. Y la corriente se lo llevó y nada, desde ayer a las 3 de la tarde hasta ahora. Miembros de la SEGIN de la policía realizaron una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue donde efectuaron las labores forenses.